Vamos a ir directo a la Plaza Bolívar, está el desfile patriótico por el fin del año escolar 2016-2017. Vamos a escuchar lo que ocurre en el lugar. La Plaza Bolívar de Caracas en este acto hermoso de cierre de año escolar 2016-2017. Recordemos que el día de hoy se realizó un desfile patriótico para cerrar con éxito, con mucha alegría y con mucha satisfacción este periodo escolar. El día de hoy, los niños y niñas de nuestra patria no solamente han celebrado que han culminado con éxito este año escolar, por eso nosotros vamos a conversar con una de ellas. Nombre y apellido. Valentina Hernández. ¿Cómo fue este año escolar? Háblanos de para qué grado pasaste, qué nos puedes contar, cómo te sientes de estar en este desfile. Bueno, yo pasé para quinto grado. Estudié en la escuela Unidad Educativa Nacional Bolívar y a las 5 de julio. Estamos celebrando nuestra bandera y el exitoso cierre del año escolar 2016-2017. Tengo una canción de la paz, ¿quieren que se la cante? Sí, por favor, rapidito. Hoy cantamos todo gusto por nuestra paz, ven acércate y por tu voz. Bien, vemos en pantalla también al presidente de la República Bolivariana de Venezuela saludando a los niños y niñas de nuestra patria en esta Plaza Bolívar. Recordemos que un día, como hoy se usó por primera vez el tricolor nacional, se ha incorporado a esta gran actividad el jefe de Estado también para enviarle un mensaje a todos los niños, niñas y adolescentes que han finalizado con éxito. A pesar de las dificultades este periodo escolar 2016-2017. Vamos a dejarlo con parte del audio ambiente que se está realizando acá en la Plaza Bolívar. No daban paso a mis inquietudes con sus desprecios por ser hijo de la panadera. Alimentaron mi espíritu de reírse un día para alejar a la patria. He venido hoy para recordar ese 14 de julio de 1811, cuando los hijos de José María España pisaron la bandera. Este amarillo, este amarillo muy hermoso, representa las riquezas, el azul, los mares de Venezuela, el rojo, la sangre derramada de nuestros libertadores, el rojo representa la libertad, la paz, la patria. Realmente, Francisco de Miranda, que desatisfecho por haber tomado de ti todo ese aprendizaje, fuiste el guerrero del mundo. Sí, allí está, en el arco de París, donde tu nombre tictila como las estrellas del universo. No hubo fronteras para ti en la tierra. Luego yo, pretendiendo una sola frontera, promoví por las vías del combate la gran Colombia. Soñaba con una patria grande. Naciones enteras siguiendo una sola bandera. Que el estandarte posara sobre las almas de un solo pueblo. Escuchad esto sobre mi delirio en el chimborazo. Las manos de la eternidad, puestas sobre cienes excesos del dominador de los Andes. Y me dije, ese manto de iris, que me ha servido de estandarte, ha recorrido mis manos sobre regiones infernales. Ha surgado los ríos y los mares. Ha subido los hombros gigantescos del dominador de los Andes. Y este manto, que aún me cubre en la eternidad, símbolo de la lucha de la nación. Le agregué una estrella, para que sean ocho. Han pasado casi dos siglos, y las ocho estrellas quedarán asentadas por siempre en el pabellón nacional. Es decir, nuestra bandera nacional fue en 1817. En Angostura, como símbolo de la provincia de Guayana. Hay hond... como símbolo... Y aquí la tenemos, majestuosa, nuestra bandera nacional, que ondea en la República Bolivariana de Venezuela. Gracias a nuestros niños por su talento y nuestra cultura en revolución. Merecidos aplausos para nuestros niños que interpretaron allí a Francisco de Miranda y al libertador Simón Bolívar. A continuación, Ezequiel Reyes, estudiante del quinto año de bachillerato, como vocero de todos los estudiantes de nuestra patria, se dirige al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela y al pueblo soberano, independiente y libre. Hoy terminamos este año, un año difícil, un año atípico, un año en el cual la derecha nos declaró la guerra, un año en el cual la derecha pretendió quitarnos nuestro derecho a la educación. A pesar de esto, a pesar de todos los intentos de la derecha, a que no pudiésemos terminar nuestro año escolar, aquí estamos, terminando por lo alto, con este grandioso desfile. Y esto solo fue posible gracias al apoyo del gobierno bolivariano, gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, gracias a la Guardia Nacional Bolivariana, que estuvo ahí con nosotros, protegiendo cada uno de nuestros liceos, cada una de nuestras escuelas. Gracias a nuestro ministro de Educación, el cual nos dio todo el apoyo posible para lograr terminar este año escolar. Hay que destacar que en el liceo donde yo estudio, en la Unidad Educativa Nacional Generalísimo Francisco de Miranda, ubicado en La Carlota, fue donde pudimos presenciar la forma más cruda en que la derecha pretendió quitarnos nuestro derecho al estudio. Nosotros vimos con nuestros ojos la cara del terrorismo, la cara del fascismo. Vimos cómo la derecha atacó nuestro liceo. Y no había una mañana que llegáramos al liceo, desde aquella tarde del 10 de mayo, que no viéramos una mancha de una bomba molotov en nuestro liceo, o un vidrio roto, o la cancha llena de vidrios y de piedras, quitándonos nuestro derecho a recrearnos, a hacer educación física. Pero más importante que eso, presidente, hay que decir que a pesar de todo eso, la Organización Bolivariana Estudiantil está presente ahí, en el ojo del huracán, en donde la derecha pretendía demostrar al mundo que el país estaba en ruina. Pero no, mientras ellos estaban en la pranza Francia, quemando las calles, peleando contra la Guardia Nacional, nosotros estábamos en los liceos, haciendo actividades culturales, ayudando a los niños, formando a los niños, para esa Venezuela que soñamos, para esa Venezuela que soñó Chávez, que soñó Simón Bolívar hace 200 años. Y eso, que pudiésemos hacer todo eso, fue gracias al apoyo de nuestro ministro de Educación, que estuvo ahí con nosotros en cada una de las actividades que hicimos, que siempre nos dio el apoyo. Y de nuestra presidenta, de nuestra compañera, nuestra hermana Jennifer Garbet, que estuvo ahí con nosotros en Chacao haciendo todo eso. Y hoy, a los 206 años de la primera izada de la bandera, en tiempos republicanos, hay que destacar algo. Nosotros, en la Cuarta República, cuando la izquierda era oposición, jamás volteó nuestra bandera, jamás lo hizo. Porque la izquierda, aunque no estuviésemos de acuerdo con el gobierno que llevaba las riendas de este país, jamás insultaríamos a nuestra patria, porque siempre buscamos lo mejor para el país. Entonces, esta generación a la cual Chávez dijo que éramos la generación de oro, no solamente llevamos nuestros sueños en esperanza, llevamos los sueños en esperanza de a todos aquellos líderes estudiantiles que cayeron durante la década de los 80 y los 90. Esos líderes que jamás lastimaron a nuestra patria. Líderes como Jimmy Hernández, Darwin Capote, o aquellos hermanos que cayeron asesinados por la metropolitana en el Liceo Fajardo, en la masacre de Macarao. Por esto, presidente, hoy queremos hacer la entrega de un texto que queremos que sea agregado a la nueva constitución bolivariana. Para ello, pido que pasen conmigo mi hermana, la presidenta Jennifer Garbet, el vicepresidente Manuel López, nuestro candidato a la constituyente, David Villalobos, y la compañera Natalia Castillo. El mensaje contundente de un joven estudiante de bachillerato que el día no había recuidado de estos actos en rechazo y en agravio a nuestra bandera nacional. Vamos a seguir escuchándolo. Azul y rojo, con ocho estrellas, legado por nuestros libertadores, Francisco de Miranda y Simón Bolívar. Bajo el manto tricolor, conquistamos y hemos defendido la libertad de nuestra patria y de Sudamérica. Debemos amarla y honrarla, como símbolo de nuestra condición de pueblo libre y soberano. Su mal uso, desprecio o agravio es una ofensa grave a nuestra libertad nacional y debe ser severamente penalizada por las leyes. A continuación, izada de la bandera nacional por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, interpretado por el orfeón del Ministerio del Poder Popular para la Educación, dirigido por el profesor Jaime García. ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡Dale y respetando la virtud y honor! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡Dale y respetando la virtud y honor! ¡Abajo cadenas! ¡Abajo cadenas! ¡Gritaba el Señor! ¡Gritaba el Señor! ¡Y el pobre en su choza libertad pidió! ¡A este santo nombre tembló de favor! ¡El vil egoísmo que otra vez triunfó! ¡Bienvenidos y bienvenidas! A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡Gloria al bravo pueblo que la ley respetando la virtud y honor! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! Y si el despotismo, y si el despotismo levanta la voz, seguid el ejemplo que Caracas dio. Seguid el ejemplo que Caracas dio. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. A continuación, el líder de la paz y del diálogo en Venezuela, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Que viva la bandera de Venezuela! ¡Que vivan los niños y niñas de esta patria! Bueno, hoy estamos en un acto muy hermoso. Felicito a estos niños que han representado a Francisco de Miranda. Un aplauso para esta representación. Igual la representación de nuestro libertador Simón Bolívar. No hay mejor forma de ver a Miranda y a Bolívar que verlos hechos niños, hechos futuros. Hoy estamos conmemorando 206 años que se hizo por primera vez la bandera tricolor, amarilla, azul y roja en este mismo pedestal. 206 años que se declaró esta bandera, la bandera oficial de la República de Venezuela, recién fundada el 5 de julio de 1811. Y no hay otra forma de hacer este acto que hacerlo con los niños y niñas. Lo felicito a todos, la felicito a todas por lo bello de la marcha y del acto que han hecho desde el Panteón Nacional hasta la Plaza Bolívar. Ministro de Educación Elías Agua, lo felicito por conmemorar este día con la bandera en alto como debe estar, amarilla, azul y roja. Los que voltean la bandera, ustedes saben por qué la voltean, porque quieren voltear la patria, porque quieren voltear el futuro. Y cada vez que nosotros levantemos la bandera, como debe ser, estamos diciendo sí a la paz, sí al futuro, sí a la unión, sí a la vida. Estamos diciendo sí a la patria, porque la bandera hermosa esta que esta niña india me va a prestar, préstame una. Gracias. Esta bandera hermosa fue izada hace 206 años aquí. Y luego esta bandera fue la bandera de los ejércitos de Simón Bolívar. Iban llegando los ejércitos a caballo y llevaban la bandera adelante. Y cuando los soldados del Imperio Español veían la bandera tricolor adelante, huían aterrorizados por el valor de los ejércitos de Simón Bolívar que le dieron la libertad a todo el continente suramericano. Es una bandera que ha hecho historia. Nadie debe voltear la bandera. Debemos mantenerla erguida y debemos sentirnos orgullosos. Hoy también, niños, niñas, estamos recordando 201 años que murió Francisco de Miranda en Cádiz. Elevemos una oración por el Miranda Eterno. Francisco de Miranda murió secuestrado, secuestrado, preso en las mazmorras del antiguo Imperio Español. Pero nunca le arrancaron de su palabra, nunca una palabra en contra de su patria. Nunca se arrepintió, Miranda, de haber sido el primero de todos los revolucionarios que gritara independencia o nada. y al morir nos dejó su legado, Miranda. Digamos hoy a 200 años de la partida de Francisco de Miranda que viva el legado del libertador Francisco de Miranda. Y hoy también en este acto lleno de sol, ¿qué les parece ese sol? ¡Candeloso! ¿Les gusta el sol? Sabroso, ¿verdad? Hoy, ministro de educación, compañero Elías Agua, vicepresidente de gobierno, compañeros ministros presentes, compañeros jefes de gobierno de Caracas, mayor general Benavides Torres, por favor, acompáñenme, maestras, maestros, estudiantes, trabajadores, obreros, obreras de la educación, madres, cocineras, niños, niñas, hoy, estamos cerrando, oficialmente, hoy, 14 de julio, estamos cerrando, de manera exitosa, brillante, y victoriosa, el año escolar, 2016, 2017, felicidades a todos, que se han graduado, en primaria, que se graduaron, de bachilleres, a todos los que se graduaron, a nivel universitario, a todos los que pasaron, de un año a otro, ¿en qué año pasaste tú? ¿a sexto grado? A sexto grado, ¿a qué año pasaste tú? Cuarto. Cuarto grado, ¿a qué año pasaste tú? Tercero. Tercer grado, cuarto grado, sexto grado, felicidades a todos, porque terminaron su año escolar, y ahora vienen las vacaciones, que vivan las vacaciones escolares, en paz, en alegría, así que hoy, estamos cerrando, oficialmente, con este acto, de la bandera, de Miranda, conmemorando, los 206 años, de la bandera mirandina, estamos cerrando, el año escolar, a los adultos, levanten la mano, los mayores de 18 años, a ustedes, a ti camarógrafo, a ti trabajador, a ti maestra, a ti maestro, ya saben, dentro de dos semanas, el 30 de julio, tenemos una cita, con la paz, con la patria, levanten la mano, a los que van a votar, en la asamblea nacional, constituyente, ¡que viva la constituyente! Aquí están los aprendices del INSE, aquí están los niños y niñas, lo que estamos haciendo hoy, nuestra lucha de hoy, es igual a la lucha, de Francisco de Miranda, de Negro Primero, de Simón Bolívar, es la lucha que nos dejó, el comandante Hugo Chávez, es la lucha, por el derecho de ustedes, a educarse, a crecer, es la lucha, por el derecho a la paz, a la armonía, por el respeto de nuestros niños, a tener un futuro mejor, yo estoy luchando por el futuro de ustedes, niños y niñas, por el derecho a la sonrisa, a la vida, a la alegría, yo tengo que decir algo muy importante, porque el año escolar ha sido exitoso, pero también hay colegios privados, que le cerraron las puertas, a los niños, a las niñas, durante los meses de abril, mayo y junio, ustedes lo sabían, y nuestros niños, y niñas, y jóvenes, muchachos de la OVE, de esos colegios privados, tuvieron que presentar, exámenes y clases, a través de un correo electrónico, es eso justo, no volvieron más nunca al aula de clase, eso debe ser sancionado, y yo le he dicho al ministro de educación, que sancione, a los directores y dueños de colegios privados, que cerraron las clases, para los niños y niñas, en una minoría, de establecimientos del país, ustedes están de acuerdo, con esa decisión, justicia tiene que haber, las escuelas públicas, los liceos, no cerró, ni un solo liceo, ni una sola escuela, este año, ni va a cerrar nunca, jamás, es una cuestión de honor, de compromiso, aquí está, esta unidad educativa, Francisco de Miranda, que habló, Ezequiel Reyes, fue atacada, por los guarimberos, durante dos meses, estaban en clase, y le echaban bombas, molotov, ¿cómo se llama eso? ¿cómo se llama? Terrorismo, pero, muchachos, la unidad educativa, Ezequiel Zamora, no cerró, ni un solo día, las clases, y aquí se están graduando, los bachilleres, de esa unidad educativa, así debe ser, la educación es sagrada, y no vamos a permitir, que los guarimberos, impongan su violencia, no, ¿ustedes quieren paz, o violencia? ¿ustedes quieren guerra, o constituyente? ¡constituyente! Así va a ser, Venezuela tendrá paz, y los caminos de Venezuela, se abrirán, para que los niños y niñas, sigan formándose, educándose, creciendo, porque nuestra patria, tiene derecho, a ser una patria, de felicidad, de educación, de vida, que le leguemos, a estos niños, y a estas niñas, niños y niñas, jóvenes, que me escuchan, vayan, a las vacaciones, sean felices, jueguen mucho, compartan con su familia, mañana vamos a dar inicio, al plan de recreadores, y recreadoras especial, para el año 2017, estén pendientes, vamos a llevarlos, a los parques, a las playas, a las montañas, es nuestro compromiso, y mientras tanto, mantengamos la bandera, de Venezuela, azul y roja, y digamos, con los libertadores, que viva la patria, venezolana, que viva Francisco, que viva Gochávez, que viva el futuro, que viva la libertad, hasta hoy, vamos a ver, vamos a ver ahora, en cadena nacional, vamos a ver, todo lo que es, la fiesta constituyente, adelante constituyente, gracias Venezuela. ¡Gracias!